Senti, si me hundo me elevo de nuevo Me llevo siempre detrás de ti, de ti Eres calma, eres prisa el lugar donde yo quiero ir Esa droga que cura, que eleva cualquier porvenir Eres paz en mi guerra sin fin Me pierdo, me encuentras Besos de rock and roll, tu calor la mayor Besos de rock and roll, tus labios los míos perdiendo el control Otra vez Tu boca y la mía se enredan, se dejan querer No hay fronteras, banderas, ni dudas detrás de tu piel Si tus piernas frutan por mis calles no puedo perder Somos tinta del mismo papel Somos tinta del mismo papel Me pierdo, me encuentras Me encuentras Besos de rock and roll, tu calor la mayor Besos de rock and roll Tus labios los míos perdiendo el control Besos de rock and roll Sentir, sentir Sentir Si un minuto me elevo de nuevo Siempre estás de ti Somos camino a seguir Sentir, sentir Sentir, sentir Esa dulce locura del sueño que está por venir Sentir Somos camino a seguir Somos camino a seguir Me pierdo, me encuentras Besos de rock and roll Besos de rock and roll Tus labios los míos perdiendo el control Besos de rock and roll Tus labios los míos perdiendo el control Gracias por ver el video.